Apreciados estudiantes, regla de tres compuesta. Un diseñador puede construir 600 metros de una carretera utilizando 10 trabajadores. Miren, 600 metros es un parámetro de longitud. 10 trabajadores es otro parámetro. En un periodo de 50 días, con jornadas laborales de 8 horas diarias. Entonces, como ya son más magnitudes, vamos a utilizar regla de tres compuesta. Lo que vamos a poner acá son las respectivas magnitudes que vamos a enfrentar. Una de ellas es longitud, que va a estar dado en metros. El otro es número de obreros o número de trabajadores. En un periodo de 50 días, otro parámetro es el parámetro tiempo. Y no olvidarse que está dado esta vez en días. Bien, hasta ahí tenemos la información respectiva. Vamos a ponerle los respectivos parámetros. Dice B. Un diseñador puede construir 600 metros. Utilizando 10 trabajadores. En un periodo de 50 días. Con jornadas de 8 horas diarias. Hemos completado la primera fila de datos. ¿Cuántos días le tomará? Ah, entonces, el parámetro en tiempo. X. ¿Cuántos días le tomará a este diseñador construir? 800 metros. De una carretera, empleando 50 trabajadores. Carambas. Se va a incrementar la cantidad de trabajadores. Que son el doble de eficientes. Entonces, vamos a completar un parámetro más. La eficiencia. Como nos dicen que son el doble de eficientes. Si el primer grupo trabaja como uno, el otro trabaja el doble. En un terreno con triple dificultad. O sea, debe ser más duro, qué sé yo. Incrementamos otro parámetro. La dificultad. Nos están diciendo que este terreno tiene el triple dificultad. Si el primer terreno tiene una dureza de 1, el otro es de 3. Si trabajan dos horas adicionales. Quiere decir, ya no van a trabajar ocho horas diarias. ¿Cuánto van a trabajar? Diez horas diarias. Recordando. Como la variable está en el tiempo, vamos a enfrentar cada uno de los parámetros con las otras variables. Tiempo con longitud. A mayor longitud se va a necesitar más tiempo. Son magnitudes directamente proporcionales para hacer la obra. Tiempo con número de trabajadores. A mayor cantidad de trabajadores, a mayor cantidad de colaboradores, se va a necesitar menos tiempo. Inversamente proporcionales. Ahora, tiempo con jornal. Jornal son las horas que se dedica al trabajo por día. Si le dedicamos 24 horas al día, vamos a necesitar menos días. Entonces, a mayor cantidad de jornal, menos días. Inversamente proporcional. Ahora vamos a ver tiempo con eficiencia. Si tenemos personal muy eficiente, vamos a necesitar menor cantidad de días. A mayor eficiencia del personal, a mayor eficiencia del personal, se va a necesitar menos días. Magnitudes inversamente proporcionales. Tiempo con dificultad. Si el trabajo es muy pesado, muy laborioso, más difícil, vamos a necesitar más días. Entonces, a mayor dificultad, mayor días. Directamente proporcionales. ¿Qué nos dice la teoría? Ponemos la variable, x. 50, que es la misma magnitud en la parte superior. Cuando son directamente proporcionales, se invierte. 800 sobre 600. Y cuando son inverbe, número de trabajadores con tiempo son inversamente proporcionales. Se pone tal como está. 10 sobre 50. Tiempo con jornal, inversamente proporcional. 8 sobre 10. Eficiencia inversamente proporcional. 1 medio. Pero miren, dificultad es directamente proporcional. Entonces, lo invertimos. 3 sobre 1. Al realizar las respectivas operaciones, entonces, x nos sale 16. ¿Qué cosa? Días. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuántos días le tomará a este diseñador? Le tomará 16 días. Muy agradecidos, jóvenes. ¿Qué cosa? ¿qué es? Ya está.